Del 24 al 29 de julio se estrenaron más de 80 películas en el Festival de Cine Dominicano en Nueva York. Asistieron varios famosos, entre ellos tuvimos el agrado de una exclusiva con Wendy Regalado. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias por lo de jovencita, no se nota. ¿Cuál es el nombre de ustedes? ¿Cuáles son las cosas que te han llevado al éxito? Mira, yo creo que una de las cosas que me ha llevado al éxito son la disciplina, el empeño, el estudio. Miami, pues, es mi casa, ¿no? Vivo en Miami y empecé ahí en la televisión, en el teatro ya hace algunos años y bueno, ahora entrando ya al cine, todo ha sido paciencia, tiempo y mucha preparación. Es lo que les puedo decir. Y bueno, me he destacado más en la televisión, novelas y series de televisión juveniles. Pero ahora de entrada al cine y celebrando lo que es el Festival Dominicano de Nueva York, que es mi cuarto año en realidad, que he sido invitada. Y que el año pasado, pues, aquí también estrené mi cortometraje Jenny, que de hecho hoy día se está viendo en el Festival Internacional de Madrid. O sea, que está pasando simultáneamente dos cosas importantes con mis proyectos de cine. Y yo pienso que eso se lo debo a la disciplina, al empeño, a la paciencia de lo que es trabajar en la industria. Y bueno, tomarse el tiempo, la dedicación y bueno, como te digo, con todo. Es una mezcla de muchas cosas para poder llegar a lo que estoy haciendo aquí hoy día. Y bueno, yo soy mucho de los temas de emprender, de seguir adelante, ¿no? Yo creo mucho en la influencia, en lo que te rodea. Y yo pienso que esa es una parte, ¿no? Y más bien enfocarte. Enfocarte en los estudios, en lo que estás haciendo. Puede ser cualquier carrera, porque no solamente en el arte, ¿no? Que es lo que hago yo. Pero puede ser que te guste otro tipo de carrera profesional. Más bien es el enfoque que le des, la disciplina que le des. Y yo creo que eso es lo que te va a dar el resultado. Estar siempre positivo. Rodearte de personas positivas. Y concentrarte en lo que es realidad importante para ti en el momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les mando un beso. Gracias.